El Madrid oficial ignora a Greta, el país, bajó del tren que la traía de Lisboa con el tablón de madera donde aparece escrito en sueco huelga escolar por el clima, un lema que acuñó cuando sólo era una adolescente desconocida a la que le preocupaba el medio ambiente. Ningún político la recibió al pie de la estación, a diferencia de otros lugares por donde ha pasado el fenómeno Greta. La única bienvenida calurosa estaban dispuestos a dársela a tres mariachis que parecían haber madrugado por primera vez en su vida. Pero Greta salió a toda prisa y a los cantantes no les dio tiempo ni a entonar la primera estrofa. Ningún alto cargo de las administraciones madrileñas hizo el más mínimo movimiento por acercarse al entorno de Thunberg. Ni siquiera lo han hecho con las organizaciones ecologistas en Madrid para asuntos relacionados con la cumbre. En agosto de 2018, con 15 años, decidió no ir a clase y se plantó delante del parlamento sueco para pedirle a los políticos que actuaran contra el cambio climático. Thunberg, una niña autista, hija de una antigua cantante de ópera de éxito y un actor que dejó su profesión para dedicarse a las labores del hogar y apoyar la carrera de su pareja, logró lo que ellos no pudieron. En este tiempo su movimiento Fridays for Future, o Viernes por el Futuro, ha ido ganando fuerza inusitada. Se ha encontrado con jefes de Estado, ha dado discursos en el Congreso de Estados Unidos o el Parlamento Británico. En Lisboa, una capital tan tranquila e introvertida como ella misma, Thunberg encontró la paz que es probable que no tenga en Madrid. La prensa de la capital portuguesa se olvidó de ella después del desembarco, el martes. Se perdió por las laberínticas calles del barrio de Alfama con su padre y los otros cuatro acompañantes que viajaron con ella en barco y uno de sus ayudantes. En esta semana, en la que ha pasado muchas horas expuesta, mostró tener el control. Al montar en el tren de Madrid la policía lisboeta puso una cinta junto a su vagón, el séptimo, para que la prensa la grabase desde ese punto del andén.